Oye niña, te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte Perdona mi atrevimiento pero no puedo dejar que te vaya Y es que ella es tan hermosa, que ya no pienso en otra cosa Ella es sencilla y parece una diosa, la flor más hermosa que vi